Cada año somos más los que reciclamos los residuos que generamos a diario en nuestra casa. Se trata de un pequeño gesto voluntario que a su vez representa uno de los hábitos medioambientales más consolidados y extendidos en nuestro país. Y aunque los españoles estamos muy orgullosos de ello, todos conocemos a alguien que se sigue negando a reciclar. ¿Cómo le convencemos? ¿Cuál es la mejor solución para impulsar más el reciclaje en una sociedad tan concienciada como la nuestra? ¿Cómo podemos consolidar aún más este hábito medioambiental cuando ya contamos con más de medio millón de contenedores en la calle, con camiones que lo recogen casi todos los días y con una amplia red de recicladores que transforman nuestra basura y aplica la tan ansiada economía circular? En Ecoembes teníamos claro que la respuesta debía venir de The Circular Lab, un laboratorio repleto de joven talento español y con más de 200 colaboradores como universidades, centros tecnológicos, startups, grandes empresas y administraciones públicas. En menos de tres años llevan más de 150 proyectos para mejorar los envases y su reciclado y el último de ellos nos permite participar del reciclaje de una manera mucho más moderna, adaptada a los tiempos y a nuestros hábitos, mediante la inteligencia artificial, la gamificación, la tecnología móvil y la recompensa. ¿Qué han hecho? Pues básicamente partir de la base de que hoy en día usamos el móvil para todo, para desplazarnos, para comprar, para pedir comida, para pagar y aplicar esa realidad al proceso del reciclaje. Y así nace Reciclos, un sistema de devolución y recompensa, SDR, que premia tu compromiso ambiental. Antes de reciclar una lata o una botella le sacas una foto a su código de barras. Después, como de costumbre, te acercas al contenedor amarillo, pero en esta ocasión escaneas el código QR del propio contenedor justo antes de depositar esos envases. ¡Y listo! Este gesto tan sencillo permite acumular reciclos, puntos que se pueden canjear por premios ligados a la sostenibilidad, descuentos en transporte público o donaciones a causas sociales y medioambientales. Reciclos funciona de la misma manera en estaciones de tren, de autobús o aeropuertos, donde se comenzarán a instalar contenedores inteligentes a los que podrás llevar esas latas y botellas de plástico y recibir a cambio esa recompensa. Un sistema de devolución y recompensa que seguro va a potenciar el reciclaje y que además ayudará a la construcción de tu barrio y de tu comunidad. Reciclos es una realidad que, desde el año pasado, está triunfando en distintos municipios españoles. Este 2020 llegará a cinco comunidades autónomas y en 2021 estará presente en casi todo el territorio.